No se supone que era nuestro sueño. Sí, y lo sigue siendo, de verdad. Pero tienes que entender, en estos momentos necesito estar con mi hermana, necesito estar cerca de ella. Solo va a ser un tiempo, después voy a regresar y podemos seguir con el negocio de las patinetas y tú y yo, de verdad, tienes... No, no. Yo no me voy a quedar aquí cuidando tu sueño cuando tú vas detrás del sueño de tu hermana. Bueno, es mi hermana, ¿tú no harías lo mismo por Azahel? Ay, Mercedes Enrique, por favor, Azahel es un niño. Tu hermana ya es una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones. Sí, 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 Hanna, pero no se trata de eso, sabes que yo te amo y me encanta lo que tenemos de las patinetas, me encanta el negocio, nuestro proyecto, pero... Pero para ti no es suficiente. No me chance, no digas eso, sabes que sí lo es. Tienes que entenderme, por favor. Entonces quédate. Si te vas a ir, yo no le veo caso. Ni al negocio, ni a la relación. La doña inmueble, cual pluma el viento, mula de asiento, la flor valviento. A ver, Emilio, cállate, ¿ok? No es la doña inmueble, mula de asiento. No. No. Entonces, ¿cómo es? Es la doña inmueble, cual pluma el viento, muta de asiento, edipo. Ay, qué payasa, pues es mi versión, ¿qué tiene? ¿Por qué cojeas, Guzmán? ¿Todavía preguntas? ¿Bandida? Entre tú y la final me dieron más patadas que a Maradona en una final. Pues te lo tenías merecido. Oye, la doña esa María de los Ángeles no es tan sangrona como parece, ¿no? Quedó de presentarme un amigo suyo francés que es músico amante del rock. ¿Cómo ves? Ay, olalá. Ahora resulta que tú y la vieja esta se van a hacer amigos de besito, ¿verdad? ¿Detecto en tu tono algo de celos, celosita? Cálmate, Guzmán, celosa yo. Lo único que digo es que esta vieja no se me hace de fiar. Algo ha de querer con tanto favorcito desinteresado que te quiere hacer. Cálmate ya, polaca. No, yo nomás digo que tu nueva amiguita hace un par de días le estabas diciendo bruja, perra de ocho chichis, hipócrita. ¿Yo? Tú. Ave María Purísima. Te tengo vigilado, Guzmán. Pásame el café, ándale. No.